Bueno, vamos viendo algunos de los temas, algunos de los temas que ya desarrollan. Nosotros en realidad tenemos que arrancar por el principio, que es el gabinete. Bueno, pero como no lo han hecho, acá tenemos algo para que ustedes vayan viendo. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí. ¿Y ahí? Sí, también. Bueno. Chicos, el gabinete de la compu, ¿qué es? Es el envase, es la carcasa, la caja donde vienen los componentes. Habitualmente le decimos CPU, pero está mal. No sé si le llama CPU al gabinete. La CPU es el microprocesador. ¿Sí? El gabinete es la caja, la carcasa, el contenedor, chasis, torres. Se le puede decir de muchas formas, aunque habitualmente le digamos CPU, pero bueno. Ahí el meme, digamos que de alguna manera les indica que no. El CPU es el procesador, que es la unidad central de procesamiento. El CPU viene de Central Processing Unit. ¿Sí? Bueno. ¿Para qué sirve el gabinete? ¿Cuál es la función que tiene el gabinete? Estamos hablando de una compu de escritorio, ¿no? Por ahora estamos hablando de computadoras de escritorio. Las computadoras que van arriba de la mesa y tengo el monitor, el teclado por un lado, el mouse por otro. ¿De una PC? Claro, claro, de una PC. De una PC también puede ser de una Mac, ¿sí? Pero básicamente computadoras de escritorio. ¿Qué función cumple el gabinete? Bueno, proteger los componentes, darle un espacio para alojarlos, para que estén instalados correctamente. Algo muy importante que es mantenerlos refrigerados. Hay un montón de componentes de la computadora que levantan temperatura, como el microprocesador, el disco duro, la placa de video. Esa es la placa de video, por acá está el disco duro. Por ahí, de bandar el disco. Entonces es necesario tener un dispositivo que me permita circular, hacer circular correctamente el aire y, bueno, darle ventilación. Bueno, y también facilitar la alimentación eléctrica. Bueno, ¿de dónde sale el gabinete? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen, la historia? Tenemos que remontarnos a los locos de Apple que vimos nosotros en la película, en Piratas de Silicon Valley, cuando hacía la primera computadora en una cajita de madera, ¿se acuerdan? Que la llevaba bajo el brazo para mostrarla a todos lados, en las ferias, en las exposiciones. Ahí digamos que aparece lo que son los primeros gabinetes de computadora personal, hecho en madera en ese momento. Ahí nomás aparecen ya otro tipo de gabinetes, como el de la Tandy TRS-80 en 1977, la Commodore PET también en 1977. Ya pasamos los 80 y tenemos un gabinete muy chiquitito de una computadora personal. Hasta llegar a lo que es la IBM PC de 1980, que tiene, bueno, el gabinete con todos los componentes. Por su lado, el monitor, el teclado. A ver, a mí me parece que hay alguien que está queriendo entrar. Sí. ¿Quién es el mandarina.exe? El mandarina. ¿Quién es el mandarina? ¿Alguien sabe? El mandarina, ¿quién es? No, el Maxi, ¿no? Hola, Evo, ¿nadie conoce el mandarina? Eh, no. No, yo tampoco. Debe ser que está entrando con otra cuenta, pero que me diga quién es, así lo dejo o no lo dejo. Bueno. Seguimos con el PowerPoint. Estamos con el gabinete. Bueno, ¿de qué está hecho el gabinete? Vamos a seguir desde acá. El gabinete tiene diferentes componentes. Está hecho con, qué sé yo, chapa, acero, aluminio, plástico, vidrio, acrílico. Últimamente vienen muchos gabinetes con diferentes, con los laterales, por ejemplo, transparentes, traslucios, para que uno pueda ver el interior, viene con luces, en fin. De los viejos gabinetes como estos que están acá, a los gabinetes nuevos ha evolucionado mucho la tecnología, sobre todo desde lo estético, más que desde lo funcional. Como que son más bonitos hoy los gabinetes. Antes eran todos iguales, eran todos así, blancos o negros, sin demasiado detalle estético. Bueno, ¿qué puede haber en el interior de un gabinete? Tenés las unidades ópticas que ya casi no vienen, las unidades de lectura de CD, DVD, Blu-ray, las disqueteras, las lectoras de tarjetas, el disco duro va metido dentro del gabinete, la motherboard con todos sus componentes, memoria, coolers, los coolers son los ventiladores, la fuente de alimentación, ¿sí? Como que el gabinete contiene a todos esos componentes. Un gabinete visto desde afuera, bueno, ¿qué partes, qué componentes tiene? Lo que tenemos al frente, que ya casi los nuevos gabinetes no traen más nada de esto, sobre todo los gamers, pero algunos todavía conservan lo que son las bahías, que me permiten, son espacios para poder poner diferentes componentes. Comunidades ópticas, si alguien quiere utilizar un Blu-ray, puede comprarse una lectora de Blu-ray y la pone. Estas son anchas, son de 5.25 pulgadas, estos son de 3.5, son los más chicos. Podemos tener un panel frontal a veces con conectores de audio, puertos USB. Algunos en lugar de tenerlo acá, lo tienen arriba, en la parte superior del gabinete. Bueno, y el botón de encendido y el pulsador de Reset para poder prender la máquina y reiniciarla si se me clava. Esto también puede estar ahí, al medio, arriba, al costado, ¿sí? Es muy variable. Bueno, depende de la gama de gabinetes vamos a encontrarnos con cada vez elementos más complejos. Hay algunos gabinetes que vienen con unos soportes para las diferentes unidades. Si vos le vas a poner una unidad de estado sólido, un disco sólido, un disco rígido, bueno, vas a tener diferentes bandejitas para ubicar cada una de las cosas, ¿sí? Ventiladores, coolers, LCD, ¿qué estoy diciendo? Las tiras de LEDs de colores o foquitos de colores LED para iluminar diferentes espacios, en fin. Bueno, algo muy importante, muy importante en un gabinete es el tema de la refrigeración. Además de tener los ventiladores, el gabinete tiene aberturas, ventanas, perforaciones y un diseño que está pensado para que circule correctamente el aire dentro del gabinete, que salga el aire caliente y que entre el aire frío, ¿sí? Bueno. Tipos, formatos, tamaños. Es muy variada la gama de formatos, tipos y tamaños. Vamos a ir viendo algunos. Algunos ya son históricos, ya no se fabrican más. Tenemos los gabinetes horizontales o de sobremesa, que se llaman. Estaba bueno porque le ponías el monitor arriba, ¿sí? Entonces ahorrabas espacio. Ya casi que no vienen esos monitores. Están los towers, que son los que ya son verticales. Y tenés el mini tower, medium tower, full tower. Bueno, son medio como que ya casi... Bueno, este tipo sí porque vienen diferentes gamas, ¿no? Bueno, está el barbone. Esto es una caja cuadrada que no tiene muchas posibilidades de expansión porque viene con lo que viene y no le puedes poner más nada. El slim tower, que es un gabinete como un tower, pero finito. Fueron desarrollados este tipo de gabinetes para solucionar la falta de espacio. Este es un small factor, el mini PC. Miren los conectores y se dan cuenta del tamaño del gabinete. Es re chiquitito. No le puedes poner una placa de video a esto, ¿sí? No puedes usar estos gabinetes para una compu gamer. ¿Por qué? Porque no entran los componentes, ¿sí? No te entra una placa, una, qué sé yo, una placa de video, una GeForce de determinada gama. No tenés dónde poner, ¿sí? Es para trabajos de oficina, escuelas, ¿sí? Donde no hace falta demasiada potencia de procesamiento. Bueno, después tenemos lo que son los gabinetes integrados, chicos. Porque están las notebooks y las netbooks tienen gabinete. Obvio, vienen dentro de un gabinete. ¿Y cómo es el gabinete de una notebook? Bueno, si algún día tenemos posibilidad de volver a encontrarnos en el colegio y desarmar computadoras, vamos a desarmar notebooks y van a poder ver cómo es su gabinete. Es una carcasa, en realidad. El gabinete de una notebook es la carcasa. La tapa inferior, la tapa superior. Bueno, al revés. Va incluido el teclado y conectores para los diferentes componentes. Tiene sus espacios de refrigeración. Un gabinete particular es el All-in-One, que quizás alguno de ustedes tenga una All-in-One en su casa. La All-in-One es una máquina, es una computadora que tiene todo integrado. O sea, en lugar de tener el gabinete y el monitor por un lado, el gabinete por un lado y el monitor por otro, tiene todo junto. Y tiene un gabinete que permite ese tipo de distribución, con las aberturas para las conexiones y todo. Bueno, después están los racks. Los racks son gabinetes para servidores. Son gabinetes que a su vez alojan otros gabinetes. Por ejemplo, este es el rack y cada uno de estos son los módulos que van metidos dentro de este rack. Y cada uno de esos módulos que puede tener, y procesadores, puede tener discos duros, puede tener fuentes. Son para tipo mindframes o estaciones de trabajo grandes, servidores de redes. Si uno va a la cooperativa, por ejemplo, que algún día quizás con Romy podamos pactar alguna visita para ver todo el servidor de internet. Van a ver uno de estos que tienen ahí con todos los racks para diferentes funciones que cumplen como proveedores de internet. Bueno, después entramos en un tema que es bastante interesante, que es el modding. Ustedes saben que es el tuning. El tuning es cuando vos agarrás el auto y lo dejas personalizado, lo customizás. Le pones luces de neón, lo bajás, le cambias las llantas. Bueno, algo parecido se puede hacer con las computadoras y esa técnica se llama modding. Y consiste en tunear a la computadora y hacerle cosas que la dejen totalmente única. ¿Sí? Y que haya competencias. Hay competencias de modding, ¿sí? Hay exposiciones de modding donde ves unas cosas que son impresionantes. ¿Qué mejora esto? Bueno, por un lado la estética y por otro lado funcionalmente va de la mano de otra actividad, de otra técnica que se llama la de overclocking. El overclocking es hacer que tu computadora funcione más rápido de lo que fue diseñada. Por ejemplo, si una máquina fue diseñada para trabajar a 2 GHz, vos le retocás cosas y le empezás a modificar parámetros para que llegue a 3 GHz. ¿Sí? Si funciona más rápido, ¿qué va a pasar? Y va a generar más calor. Entonces vas a tener que hacer un gabinete que le meta mucho más frío a los componentes porque lo estás sobrecalentando. ¿Sí? Bueno, ahí surge toda esta cuestión del modding. Bueno, hay diferentes tipos de modding. Hay uno que se llama el object modding, que consiste en usar cosas que ya existen, pero que existen para otra cosa. Como por ejemplo una cubierta de auto, mirá. Ahí tenemos un gabinete de una computadora metido, o sea, utilizan una cubierta de auto usada como gabinete de computadora. Con el ventilador, las luces RGB adentro, la madre, está todo metido ahí. Con una placa de acrílico transparente para que se vea. Esto es un canastito de, no sé, creo que es una jaula de hamsteres o algo así. Lo han convertido en gabinete de computadora. Esto es un baulito que probablemente haya sido usado como joyero o algo así. Y lo convirtieron también en gabinete. ¿Sí? Hay con tachos de basura, con motos, han hecho gabinete de computadora. ¿Sí? Ese es el object modding. Después tenés lo que se llama el stock modding. El stock modding es como el punto de partida. Es hacer modificaciones leves, modificaciones sencillas sobre gabinetes ya comunes, estándar, preexistentes. Como por ejemplo, esto es un gabinete común. Al que le han calado esta figura. ¿Sí? Y le han puesto un acrílico transparente. Pero no es una modificación, wow. Lo mismo que este, este es un gabinete común que le recortaron un poco del lateral y le pusieron un acrílico. Y un RGB azul adentro, un LED azul. ¿Sí? Este otro está un poco más sofisticado. Lo han pintado incluso. ¿Sí? Pero son modificaciones, dentro de todo, sencillas. Y después tenemos lo que es el scratch modding. Que sí, eso es el, digamos que la cumbre del modding. Y es hacer cosas realmente inusuales, inéditas. Mirá este gabinete en forma de pirámide. O este otro con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ventiladores. Ocho ventiladores. ¿Sí? Refrigeración con agua adentro. Las mangueras con los cables. Bueno. Son cosas tremendamente costosas también. Porque las hacen con componentes de primera calidad. Muchas veces mandan a hacer las cosas. Porque no están hechas en el mercado. Entonces tienen que fabricarlas. Las hacen con impresoras 3D. Fíjate esto, todo el colorido que tiene dentro de lo que es el gabinete. Con un sistema de agua. ¿Sí? Que lleva agua, líquido refrigerante a los componentes para mantenerlos fríos. Bueno. En otro orden de cosas tenemos lo que se denominan los kits. ¿Sí? Cuando vos vas a comprar un gabinete, generalmente te viene en forma de kit. Te viene el gabinete con el teclado, el mouse y los parlantes. No son precisamente de la mejor calidad estos kits. Son más bien componentes diseñados para la venta masiva. Para tareas de oficina, para compus de gama baja. Hay también kits de gama alta. Pero no es lo más común. No te viene en kit. Un teclado bien polenta no te viene dentro de un kit. Hay marcas conocidas como Sentai, Noga, que antes eran Novanet, Underwood, Kellix. Bueno. Y acá tenemos algunos links para que ustedes después, yo les voy a subir este PowerPoint al Classroom como material. Para que puedan acceder acá y vean más información. ¿Sí? Y de esta manera terminamos el tema de gabinetes. Miren este gabinete basado en una moto Ducati. ¿Sí? Parece como si fuera parte del motor. No me doy cuenta bien qué parte sería. Este está bueno también. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Bastante claro. ¿Eh? Bien. ¿Se entendió bien todo lo que tiene que ver con gabinetes? Sí. Bueno. Sí. Me faltaría ver el tema precios. Miren, podemos chusmear. Vamos a dar una vuelta por Mercado Libre. Ahora comparto pantalla. No, aquí se toqué otra cosa. Compartir. Bueno, a ver. Gabinete. ¿Qué sé yo? A ver un gabinete Sentei. Que es una marca de gabinetes. Bueno, ahí tenemos. Miren, no sé si alcanzan a ver bien ahí. El más vendido que aparece dentro de Mercado Libre vale 4.500 pesos. Y es este. Que tiene un lateral de acrílico. Tiene luces RGB. Tiene una banda acá diagonal. Está muy bonito ese gabinete, mirá. Está bastante bueno. Sencillo. Rectangular. Con una línea. Miren la línea del frente. Está muy buena. Ahí tiene una refrigeración. No tiene, por supuesto, para ponerle lectora de CD-in y DVD-in. Ni nada de eso. O sea, es bien peladito. Ahí tiene una fuente de 7.50. Bueno. Y vale eso. Para que más o menos tengan una idea. Un gabinete más o menos estándar. 4.500 pesos. A ver. Otro un poco más pro. ¿Cómo? Los MSI. Estos jugando. Gabinete MSI. A ver. Vamos a buscar un gabinete MSI. Ah, los Thermaltake también, eh. Ah, mirá. Vampiric Gaming. Bueno. Acá partimos. Arrancamos. Mirá. En 13.000. 7.000 pesos. 13.000. Eh, me están robando acá. Este vale 13.000. Este es igual. Y vale 7.000. ¿Vieron? Este es un Magforge 100. Cada uno tiene su modelo. Mirá. Tiene dos tremendos coolers acá adelante. Bueno, y acá ya nos empezamos a ir de precios, ¿sí? 12, 15, 16.000. Con patas bien elevadas para poder asegurar la refrigeración inferior y que circule aire. Este tiene ventiladores adelante, arriba, atrás. Si a ver un Thermaltake, ¿cuánto está? No están tan lindos los Thermaltake. Mirá, hay blancos. Este vale 8.500. Este parece completamente transparente. Mirá qué bueno está este. Qué loco. A ver, vamos a verlo. 25.000 pesos vale este gabinete, mirá. Tiene una plataforma roja. Y sobre eso van todos los componentes. Y luego se tapa con la... Con el acrílico. Pero queda en el aire, mirá. Quedan descubiertos. Se te llena de tierra esto. No, se le ocurrió una forma, le pusieron un vidrio ahí. Sí. Pero va abierto. Qué raro, ¿no? Bueno, ese gabinetito vale 25.000 pesos, chicos. Para que tengan una idea. A ver, un gabinete bien básico. Vamos a buscar. Gabinete básico. A ver si me sale algo así como gabinete básico. Y no, 5.000 pesos tenés que arrancar, ¿eh? No hay nada menor que eso hasta ahora de todo lo que he visto. Acá tenemos un kit, mirá. ¿Ves lo que yo les decía? Acá tenemos el kit. Sale 6.200 pesos. Y viene el gabinete, los parlantes, el mouse y el teclado. ¿Sí? Over. Esta Over me parece que es la vieja marca Overtech. Que antes era... Ah, no, sigue siendo Overtech. No, es Over, nada más. Antes era Overtech. Hacía parlantes muy buenos, Overtech. Bueno, este es un kit bien básico. ¿Sí? Si vos querés arrancar con una máquina bien tranqui, te la querés armar vos y querés comprar componentes que funcionen bien, lógicamente, porque esto va a funcionar bien. Pero, sin gastar demasiado, con 6.200 pesos tenés gabinete, parlantes, mouse y teclado. ¿Sí? Bueno. Ahí tenemos un cooler suelto para ponerle la compu. Después tenés accesorios para ponerle al gabinete. Tenés los LEDs, tenés los ventiladores, en fin. Bueno. Vamos a volver a nuestro tema. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Ahí tenemos entonces lo que sería el gabinete y modding. ¿Sí? ¿Cuál era el tema que venía después? La fuente de alimentación, chicos. La fuente de alimentación es fundamental porque sin fuente de alimentación no tengo energía eléctrica en la computadora. Vamos a hacer, porque nos queda, ¿qué nos quedó? Bueno, nos queda tiempo, nos quedan 20 minutos. Vamos a hacer una rápida pasada por un PowerPoint de fuente de alimentación. Ya que no tenemos el tema desarrollado en el documento, se los voy pasando yo. Vamos a arrancar por acá. Ahí tenemos las fuentes de alimentación en diferentes formatos. Vamos a ver para qué sirve la fuente, cómo funciona. En el gabinete grande, en un gabinete de escritorio, lo van a encontrar ahí. Esa cajita que está en la parte trasera del gabinete es la fuente. Lo que nosotros vemos, asomarse a veces, es la llave, el conector para la corriente, un ventilador, porque esto también levanta temperatura. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace? Gestión y suministro de energía. Uy, toqué donde no tenía que tocar. Gestión y suministro de energía y mantener esa energía constante, para que no tenga altibajos. Porque si te baja la tensión o sube, la compu no va a funcionar bien. También le dicen autotrafo o transformador, transformador automático, transformador interno. ¿Qué sé yo? Bueno, nada. ¿Qué hace la fuente? La fuente. Bueno, no es tan sencillo explicarlo, porque tenemos que tener conceptos básicos de electricidad y de electrónica. Lo primero que tienen que saber ustedes es que la red eléctrica, la que nosotros tenemos en nuestra casa, que pagamos la luz todos los meses, nos provee a los enchufes 220 voltios. Esa es la cantidad de energía que ingresa en cada uno de los enchufes de las conexiones que nosotros tenemos en la red domiciliaria. Pero es corriente alterna. ¿Qué significa que sea corriente alterna? Que tiene este formato, tiene este flujo a través del cual se va a presentar en picos altos y picos bajos. O sea, como que fluctúa la energía. No está todo el tiempo dando unos 220 voltios. Los 220 voltios los da cada ciertos periodos de tiempo, que depende de los hertz. Así como los monitores se miden en hertz, la corriente eléctrica también se mide en hertz. Por lo menos su fluctuación. Nosotros en la corriente domiciliaria tenemos alrededor de 60 o 66 hertz. ¿Sí? O sea que estos picos se producen 66 veces por segundo. Por eso nosotros no los llegamos a notar. Pero si alguna vez alguien recibió una descarga eléctrica, habrá sentido una fuerte vibración. ¿Sí? En su sistema nervioso, en el dedo, en donde le tocó la corriente eléctrica, vos sentiste una vibración así que te hizo mal. Bueno, eso es porque la corriente es alterna. ¿Sí? La computadora funciona con corriente continua, como las pilas o las baterías de los autos, que dan todo el tiempo, dan la cantidad de voltaje para que están preparados. ¿Sí? O sea, lo primero que hace la fuente es transformar esa energía, es aplanarla, rectificarla, convirtiendo la corriente alterna en corriente continua. Para que la computadora tenga el flujo de corriente que necesita. Y lo que hace también es transformarla en cuanto al voltaje. Porque los 220 voltios que entran, si vos se los mandas directamente a la motherboard, se explota, se prende fuego. Vuela la máquina por los aires. ¿Sí? Porque trabaja con voltajes muy chiquitos la motherboard, el disco duro, la placa de video. Trabajan con 5 voltios, 3,3 voltios. Algún componente medio extraño va a usar 12 voltios, alguno quizás use 9, pero no más de eso, ¿sí? Entonces la fuente, lo primero que hace es rectificar, transforma corriente alterna en continua y transformar los 220 voltios en voltajes chiquitos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Si tienen dudas, pregunten. Bueno, acá tenemos una fuente viejita y tenemos, bueno, otras funciones de la fuente de alimentación son filtrar, que consiste en aplanar aún más la señal eléctrica, eliminando todo lo que puedan ser defectos o fallas que vienen en la red, saltos, saltos que pueden llegar a producir que se nos cuelgue la máquina. Entonces la fuente se encarga de mantener siempre estable a través del filtrado y la estabilización la señal eléctrica. Que la señal eléctrica siempre sea igual, siempre sea parejita y que no tenga ese tipo de pequeños fallos. Ustedes por ahí ven, no sé si habrán visto que por ahí la luz parpadea un poquito, es habitual que ocurra. Casi todos los días, si se ponen a prestar atención, 10, 12, 15 veces van a notar que hay parpadeos en la luz. Esos parpadeos son pequeños fallos, pequeños altibajos en la red eléctrica. Que la fuente de alimentación se encarga de anularlos porque esos altibajos nos harían colgar la máquina, sencillamente. O el router, que también se cuelga. Bueno, esa fuente de alimentación generalmente está protegida a través de fusibles. Eso que ven ustedes acá grandote, que parece una lamparita chiquitita, es un fusible. El fusible hace que, si nosotros tenemos una suba de tensión muy fuerte, el fusible se quema y impide que siga corriendo la energía eléctrica dentro de la fuente. O sea que la fuente se protege a sí misma a través de este fusible. Si entra una subida de tensión muy alta, se quema el fusible y la fuente deja de funcionar. Es una protección. Es como el disyuntor que ustedes tienen en la puerta de su casa. Que si hay una fuerte subida de tensión, salta el disyuntor. De esa manera se corta, se interrumpe el suministro de la energía eléctrica. Que no se les quema el televisor, la heladera, el lavarropa, las luces. La fuente tiene lo mismo. Tiene su fusible que evita que se queme ella misma con un salto de energía. Bueno, ¿cómo sería por dentro una fuente? Más o menos como lo que ven acá. Tiene un transformador, tiene diferentes componentes eléctricos, electrónicos, condensadores, transistores. Algún chip integrado puede llegar a tener por ahí. Por acá tiene otra bobina. Tiene disipadores de calor. Bueno. Y una placa de circuito electrónico. La placa de PCB, por supuesto. Eso para los amantes de la electricidad y la electrónica pueden indagar más al respecto. Después tenemos muchos tipos de fuentes, chicos. Por un lado tenemos las internas que van dentro de los gabinetes de las computadoras de escritorio. Y por otro, las externas. El cargador de la notebook. ¿Qué es el cargador de la notebook? Es la fuente, chicos. Es el equivalente a esta fuente, pero en tamaño chiquito. Que se suelen quemar, se suelen cortar los cables. Suelen tener diferentes tipos de fichas, diferentes tipos de conector. Las All-in-One también tienen este tipo de fuente. Y una desventaja que tiene es que no tiene la refrigeración como tiene esta. Entonces notarán que cuando ustedes usan su notebook mucho tiempo, conectada, el cargador se calienta. Esta también se calienta, pero tiene un ventilador que la refrigera. Bueno, después tenemos diferentes formatos. Acá ya no vamos a indagar mucho porque es una cuestión más bien histórica. Pero de acuerdo al tamaño de la fuente, hay fuentes tipo CPX, ATX. Estas son las más comunes, las ATX. Mira, fuentes con formatos medio raros que habían sido desarrollados para diferentes tipos de motherboards o de gabinetes. Mira esta fuente larga. Bueno, la ATX es la más común. Tenemos, sin embargo, hay dos tipos de ATX. La PS2 y PS3. Depende para qué tipo de gabinete la vamos a instalar. Hay unas medidas que son estándar. Que son 15 centímetros de ancho y 8,6 de altura. También depende de la potencia que arroja la fuente. Ahora vamos a ver esa parte. Pero esta es la más común, la ATX. Bueno, hay otra variante de la ATX que es la SFX. SFXL y SFX común. Van variando en diferentes tamaños. Ahí tenemos una comparación de las tres. La ATX, TFX y SFX. Flex ATX. Estas son las fuentes para racks, para los servidores. Bueno, después tenemos las fuentes customizadas. Las que las hacen para medida del usuario. Si vos tenés que ponerla en un gabinete medio raro, tenés que fabricarte, hacerte fabricar una fuente por alguien que sepa hacer este tipo de cosas y te fabrique la fuente a tu medida. Debe ser claras o eso. Sí. Sí. Una cosa que sí tenemos que ver es esta. El tema del anclaje de los cables. Hay fuentes que son modulares y fuentes que no lo son. Las no modulares vienen con todo el manojo de cables que sale de un hueco de la fuente y están todos los cables ahí. Eso no significa que vayas a usar todos esos cables. Si vos tenés un solo disco, vas a usar un conector de disco. Pero la fuente te trae dos o tres conectores de disco. ¿Qué pasa con los otros? Y quedan colgando ahí adentro del gabinete, ocupando espacio, juntando mugre. Entonces tenés las fuentes modulares que vos le pones el conector que necesitas. Están muy buenas. Estas son mucho más caras, por supuesto. Pero están buenas porque te permiten ahorrar espacio y usar solo los cables que necesitas. Las semi-modulares. Bueno, tiene algunos que se conectan por separado y otros que no. ¿Sí? Modulares full, semi-modulares y no-modulares. Pasamos a lo siguiente. Bueno, acá viene la parte en que qué tipo de fuente necesito yo para mi computadora y qué consumo voy a tener. Depende del consumo que tenga su computadora, va a ser la fuente que van a necesitar. Si vos tenés una compu básica, con un disco duro, no tenés una placa de video, no tenés disco SSD, tenés 4 GB de memoria, y nada más. Bueno, con una fuente de 500 te va a re sobrar energía. Porque la energía que entregue la fuente es la que va a ser consumida por la computadora y la que va a requerir, la que va a exigir la computadora de acuerdo a los componentes que tenga. Si vos tenés una bruta placa de video de última generación, tenés un procesador de muy alto rendimiento, un Intel i9, no te lo va a tirar la fuente 550. No se va a prender la máquina siquiera. Porque vas a estar dándole una energía que no le alcanza a la máquina para funcionar. ¿Se entiende? Entonces tenemos que comprar una fuente con mayor potencia. 700, 800, 1000, 1200 watts. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, cuando vos vas a armar una máquina vas a tener que sacar la cuenta de los componentes que tenés y cuánto vas a necesitar consumir para poder poner una fuente con la energía que corresponda. Algo que es un tema que es fundamental tener en cuenta también es que la fuente consume electricidad. Ella misma consume. Por lo tanto, de esos valores nominales que salen en las etiquetas, el real es otro. El real es un poco menor. Estamos hablando de entre un 85% y un 92% es lo que otorga la fuente de la energía que promete. Esta de 1200 en realidad te da 1000. Esta de 730 en realidad te da 620. Ojo con eso también. La de 550 no te da 550, te da 460. ¿Por qué? Porque lo que falta lo consume ella. Ella misma consume esa energía. Bueno, hay unas etiquetas que vienen pegadas en las fuentes de alimentación que son las escalas de eficiencia. Y te dicen, bueno, qué sé yo, cuánto es lo que otorga, lo que ofrece una fuente de alimentación en términos reales. ¿Sí? Por ejemplo, al 100% de la carga exprimiéndola por completo, la mejor fuente te da 97% de energía. De la energía que tiene. Bueno, pero esto es un tema ya más técnico. Miren, lo que tenemos acá son algunos componentes de la computadora y lo que consumen para que podamos hacer un cálculo de cuánta potencia necesitamos de la fuente para alimentar nuestros componentes. Mira, la motherboard, una motherboard estándar consume 80 watts. Un microprocesador Intel i7 de séptima generación, 100 watts. 100 vatios. Un módulo de RAM de DDR4, que es una forma de, una tecnología de fabricación de memorias, 5 watts. Bueno, ahí tenemos varias cosas. Una placa, una 1070, una GTX 1070, 150 watts. Un disco duro de 1 tera, 5 watts. Un SSD, un disco sólido, 1.7. El ventiladorcito, chicos, consume energía, consume 3 watts cada ventilador. Si tenés 3 ventiladores, ahí nomás tenés 9 watts. El teclado que va conectado a la compu, 5 watts. El mouse, 12 watts. Bueno, acá hicimos toda la suma. Yo después les voy a subir el PowerPoint para que lo vean. Tenemos 80 más 100, más 5 por 2, porque le pongo dos módulos. Bueno, sumado todo esto, que es lo mínimo que puede tener una computadora, bueno, puedo no tener la placa de video, puedo no tener el SSD, pero vamos a suponer que lo tenemos. Miren, me da un consumo de 361,7 watts. Eso significa que con una fuente de 500 puedo andar bien. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Que el consumo de los componentes determina qué tipo de fuente, en cuanto a potencia, necesito. ¿Y entonces lo que te sobra, para qué lo tenés? No, no, no sobra, lo que sobra no se consume. No se consume para nada. Ah. Lo tenés ahí disponible por si se produce un pico, o le conectás a otra cosa. Pero no, 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 directamente no, como que no sale de la fuente. Bueno, después tenemos los conectores. Esto no se los voy a explicar ahora, porque me gustaría mostrárselos en vivo, y con una fuente en la mano, y con cosas conectadas. Pero hay diferentes conectores que salen de la fuente. Algunos ya no existen más, como estos. Estos son conectores viejísimos. Eran para la motherboard. Los actuales son así, como este. ATX 24 pines. Tenemos conector para el microprocesador. Tenemos los conectores para los discos duros, como este, que es el SATA, y estos son los viejos de los discos anteriores. La conexión para la disquetera. Ya casi ninguna fuente trae conexión para disquetera. Y bueno, links para ampliar la información. Fin. Miren que lindas todas las fuentes. Hay. Gracias por ver el video.